Tu figura es como un ocho crescente Me gusta como se siente Dame la catarsis de tu mente Pa' ver si así se te entiende Tu veneno se me adentra, serpiente Me mordiste y te quedaste en mi mente No me mientas, me robaste delincuente Tu putu ya se siente cuando miente Me gusta tu veneno cuando muerde 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 Me gusta tu ven, me gusta tu ve Tu figura ya no sale de mi mente Guapo porque me miras diferente Tienes algo en ese ojo tan ardiente Y a mi me gusta como se siente Tu carita rara me parece linda ya Tu manía loca ya casi ni se nota No se si ve el humo de tu boca Pero contigo yo subo la nota Me gusta tu veneno cuando muerde 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 Me gusta tu be, me gusta tu be